Y con el cariño de siempre, la magia, la música y la amistad, esto es Pascual y Su, la alegría Chiquita, muchachita, yo te amo, no sabes que sin ti no se vivir Poqueta, tú caminas por la calle, quisiera compartir yo tu amor Chiquita bonita, te quiero hablar, muchachita linda, te quiero besar Muchachita cariñito, te quiero abrazar, muchachita linda, dame tu amor Chiquita, eres tan bonita, contigo yo quiero besar Lolita, eres tan hermosa, contigo yo quiero besar Y como lo gozan allá en Turicó, Talca, Linares, Pascual y Su, la alegría Con cariño para toda la séptima región de Chile Saludos Móvase, móvase, móvase todos, todas, todos, todas Arriba, arriba, arriba Y esto va para ti, Lolita, Lolita querida Chiquita, muchachita, yo te amo, no sabes que sin ti no se vivir Poqueta, tú caminas por la calle, quisiera compartir yo tu amor Chiquita bonita, chiquita bonita, te quiero besar Muchachita linda, te quiero besar Muchachita bonita, te quiero abrazar, muchachita linda, dame tu amor Chiquita, eres tan bonita, contigo yo quiero besar Colita, eres tan hermosa, contigo yo quiero besar Móvete chiquita, móvete chiquita Mueve la colita, mamita, si Chiquita, eres tan bonita, contigo yo quiero besar Lolita, eres tan hermosa, contigo yo quiero besar Y para todas las chicas del baile Rico Baila, baila, baila mis chiles queridos Música 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 Música